En Oaxaca, piden a los poderes legislativo y ejecutivo a no eliminar el fideicomiso para la protección de personas defensoras y periodistas y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Así lo dio a conocer Pedro Matías Arrasola, periodista de la revista Proceso. Es necesario que el gobierno federal revise y no eche a todos en el mismo saco de opacidad y corrupción. Hay otros fideicomisos que han servido o sirven para salvar vidas, entonces es necesario que se revise para que estos mecanismos sigan funcionando. En la actualidad, tras la eliminación del fideicomiso y del fondo, este grupo de personas podrían verse afectadas, pues las medidas que garantizan su seguridad enfrentarán un desafío mayor. Pedro Matías expresa que hoy en día el acceso a la verdad es difícil. A esto se le suman las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. Se han integrado un total de 208 expedientes por agresiones a periodistas en los últimos cinco años. Situaciones como la de los periodistas que han sido amenazados, hostigados y en el caso de Oaxaca, en el 2000 a la fecha, han sido asesinados 15 personas. Además, la Defensoría de los Derechos Humanos ha integrado 208 expedientes por agresiones a periodistas. Y esto en los últimos cinco años nada más. Explicó que el fideicomiso y el fondo sirven para costear las medidas de protección designadas a sabalguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias, así como a fin de brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Para cuidar vidas, para salvar o el desplazamiento forzado que existía, donde hay algunos periodistas que tuvieron que emigrar o están en refugios que han servido para, de alguna forma, salvarles la vida. De acuerdo con el último reporte del Consejo Ciudadano de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, 1.304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 defensoras, se han visto beneficiadas con este fondo. Con información de Coni Baigorria, Informo para Meganoticias, Perla Ochoa.